hch felicita a todos los cumpleaños de este día hoy está arribando sus 29 años de vida minor antonio mejía les saluda a toda su familia y amigos quienes se desean un feliz cumpleaños hasta el de amateo queremos felicitar a alan josué martínez les saludan sus padres hermanos y toda su familia quienes le desean un feliz cumpleaños de parte de su esposa hijos y toda su familia queremos felicitar a erling moreno por estar arribando un año más de vida deseamos que el señor jesucristo le bendiga hoy mañana y siempre muchas felicidades feliz cumpleaños para jennifer giselle matute que hoy está arribando sus 15 añitos de vida deseamos que dios le bendiga grandemente y la llene de mucha sabiduría que en este día tan especial la parte de lo mejor les saludamos hasta dan lee muchas felicidades para maverick josué hernández que hoy está cumpliendo 21 años de vida les saluda a su madre glenis flores y su padre melvin hernández y toda su familia quienes le desean un feliz cumpleaños hoy es un día muy especial porque álex daniel chávez está cumpliendo un año más de vida deseamos que en este día tan especial la base de lo mejor al lado de toda su familia y amigos hasta ciguatepeque queremos felicitar a carlos salavera por estar arribando un año más de vida deseamos que el señor jesucristo le bendiga hoy mañana y siempre que pase un feliz cumpleaños hasta dos caminos villanueva queremos felicitar a rubén alexander mejía de parte de su madre rocibel urbina y toda su familia muchas felicidades hoy está de fiesta la princesita de la casa génesis mejía velázquez está cumpliendo sus siete añitos de vida les saludan sus padres y toda su familia quienes desean que el señor jesucristo le bendiga hoy mañana y siempre muchas felicidades hch felicita a todos los cumpleaños de este día